Hola, mi nombre es Elsie Torres Acuña. Los saludo desde la ciudad de Luruacua, Atlántico. Soy modista y costurera. Me dedico a la confección de ropa para damas, caballeros y niños. Desde hace 16 años, a quienes atiendo de manera personalizada usando tela de algodón, franelas y dacrón, brindándoles ropa fresca y elegante. Mis clientes me prefieren de la competencia por la calidad de mis prendas y por el cumplimiento. Por otro lado, ayudamos a otros generando empleo en nuestra comunidad, desarrollando la habilidad de la costura, comentando la responsabilidad y el esfuerzo por hacer las cosas con calidad y buen servicio. Estamos buscando personas que nos inviertan y nos ayuden a dar, a conocer y comercializar nuestros productos a nivel nacional, para lo cual estamos seguros, tendrá una gran rentabilidad, pues manejamos buen precio y márgenes de utilidad. Me pueden contactar en el celular 312-647-9591 y próximamente en Instagram, Facebook, con la marca Donde Elsie.